Música Buenas a todos pegawikis que tal estáis Bienvenidos otro día más al canal Y seguimos con el juego de Soma Que habíamos encontrado un bichejo muy muy turbio En la estación de Lambda Y que bueno habíamos conocido ya por fin a Katherine Que pensábamos que era una humana Pero resulta que no que era un robot Con la personalidad humana metida dentro de él Pero bueno había muerto Y nos la hemos insertado en el Omnitool Para tenerla con nosotras Y lo que vamos a hacer es investigar estos archivos Que quería Katherine que investigáramos Entonces bueno vamos a ir uno a uno Estas cosas son importantes A ver Vale O sea estas son zonas que hay por ahí fuera Ojo eh Coño A ver Planos del arca Vale Muy bien ¿Cómo describirías tu estado físico? Pues me siento extraño como si estuviera dentro de otro cuerpo Siguiente pregunta ¿Cómo describirías tu estado mental? Pues un poquito para allá Me siento desconectado Una separación de cuerpo y mente Me siento alterado Un cambio de posibilidad Me siento perdido Ya no existo Tu estado mental Pues un poco alterado ¿Cómo describirías tus sentidos? ¿Cómo es de esperar? Normal Soy más sensible y consciente de lo que me rodea Me siento bloqueado como si tuviera los sentidos entumecidos Y me falta uno o más de mis sentidos naturales Pues Soy más sensible y consciente de lo que me rodea Noto cosas extrañas Vibraciones extrañas ¿Cómo describirías la sensación de tu nuevo estado? Agradable No me gusta Algo no va bien Es desconcertante Todo me resulta fabricado Deprimente No dejo de pensar en que todo es falso No me gusta Algo no va bien ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? No Estoy bien De algún modo Siento como si hubiera perdido mi identidad Sí Lamento la pérdida de mi existencia anterior No me importa la forma que adopte Mientras me permita seguir De algún modo Siento como si hubiera perdido mi identidad ¿Sabes? Es una cosa rara ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Es una continuación directa de mi vida anterior Como un nuevo capítulo de mi vida Es como volver a nacer Una renovación total Es totalmente distinta No tiene nada que ver con mi yo anterior Pues es totalmente distinta ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Sí Trato como vida anterior Sí Pero con menos significado Quizá podamos encontrar un nuevo sentido a este mundo No Me siento demasiado desvinculado de la realidad Y de todo lo que conozco Pues sí La verdad Es todo muy diferente Preferirías que te eliminaran del proyecto Y afrontar la muerte No Quizá necesito pensarlo Sí Hombre pues No Lo siento mucho Pero no Tus respuestas han sido guardadas Gracias por participar Equipo del Arca Y ya está No me dan ningún premio Ni entro en un sorteo de nada Por hacer la encuesta Vaya Timotei Vaya Timotei Vale Ah, pero ando cerca, ¿no? Ando más cerca Está en la tierra Está en la tierra, tío Está en la tierra O cerca de la tierra Vale Ahora ¿En qué parte de la tierra? Vale Vamos a poner ¡Vaya Timotei ¡Vaya Timotei! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, me estoy alejando Es como por aquí, tío Cerquita Vale Y selecciona un sector a escanear ¿Qué es aquí? Vale O sea que está en el fondo del todo, por decirlo de alguna manera Joder, un par de décadas tú, me cago en la puta Vale me llevo ahí. Me puedo mover, correr, volviendo, un poco. Cienos en la puerta del truco, la herramienta Omnitool. Seguro que yo teniendo ahí, y tú te lo enseñaré. Me parece que es muy riesgo. Además, no me gusta la idea de que me lleve. No, me gustaría, Catherine. Este es lo que querías hacer, misión final. Vamos a lanzar un arco. Nosotros deberíamos encontrar un camino hacia el Espíritu. No podemos dar el clima sin un pásqueda. Nosotros deberíamos ir a Theta y a la don de Dumbad todavía en funcionar. Ok, entonces vamos a Theta No sé, es bastante larga Catherine, mirad por aquí ¿Qué más hay que hacer? Quizás todavía hay un tren de trabajo que puede llevarnos a Theta Me sorprende Solo mirad por aquí Si viene a Shava, voy a caminar ahí Ok, entonces, voy a dejar de esto No olvides de llevarme conmigo No olvides de llevarme conmigo No olvides Bueno, pues nada, pues nos vamos a Theta Ya, sí, claro, con el bichejo por ahí, ¿no? Ven tú, ven tú Vamos Va a aparecer, ¿verdad? Va a aparecer ¿Vale? 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 Ok, just... Be sure to plug me in again at some point You got it ¡Good luck, Simon! ¡Good luck! ¡Good luck! Me cago en la puta la que me ha liado la puta Catherine Y ahora qué cojones quiere que haga ¿Y ahora qué quiere que haga? Claro, ahora yo estoy aquí vendida, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tengo que volver para atrás? ¿Y tengo que ir andando...? ¿Por fuera o...? Mira, ves, es que esa es la estación de lanzamiento ¿Cómo...? ¿Cómo... cómo conecto yo...? ¿La estación de lanzamiento? Estoy desconectado, tío Uy, qué silencio Más silencioso Joder... Qué puto mal rollo... Qué puto mal rollo... Qué puto mal rollo... A mí que se me había ido un poco el miedo... Y me ha vuelto... Tenemos que volver para atrás igual... O... 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 Había otra habitación a la que no había entrado yo... Que era esta... Era esta... Vamos a ver... En esta no había entrado yo... A ver si hay algo interesante... Eh... Uh... Qué bonito... Va... Eso tampoco es nada... Y... Nada... No hay nada aquí, eh... Me gozo en un pozo... Pues no sé, tío... Eh... Tengo que ir andando... Tengo que ir andando hasta Z... Porque está un poco bastante lejos, ¿no? Bueno... Pues nada... Me parece a mí que vamos a tener que ir andando... Menudo marrón, chaval... ¡Puah! Ábrete... Sésamo... Joder... Y ahora dónde está Z, tío... Y ahora dónde está Z... No sé... Un GPS, tío... Un GPS, tío... Eh... 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 Jejeje... En serio... A ver, te puedo chapar... No se cierre, tío... Vale... Gracias por cerrarme la puerta... Vamos a sentar, ¿vale? Si no te importa... Oh, oh... No funciona, ¿verdad? Ah... Bueno... Pero dentro, ¿dónde? ¿En Lambda? ¿En Lambda? ¿O dónde? Ha dicho que era de la curie esta... Joder, tío... Noventero, noventero, noventero... ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de dónde? Vamos a inspeccionar un poco... Esta parte de aquí... Yo creo que por aquí... Ay... Tú eres bueno, ¿verdad? Tú eres bueno... Vale... Vamos a seguir... Por aquí... Mira, por aquí... Se ven unas luces... ¡Ah, amigo! Es como si fuera una pista de aterrizaje... O de despegue, ¿no? Igual en el otro lado... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Está ahí el bicho! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Está el bicho aquí fuera, tío... ¡Judii! ¡Qué puta liada, tío! Vamos a intentar mirar... Y si no, por este otro lado... Por el otro lado de aquí... Por aquí no hemos mirado... Pero bueno, no hay más caminos... Vamos a intentar seguir avanzando por aquí... Vamos a ir tranquilitos... Porque si ahí estaba el bichejo... Es porque ahí hay algo... A mí no me lo cuelan... Vale, por aquí se abre un poco esto... Vale, no hay nada... Sí, aquí sigue el camino... Efectivi wonder... Si estaba el bichejo era por algo, tío... Y es que si yo soy muy cagada... Y en cuanto... En cuanto le veo... He hecho a correr para el otro lado... Y que le den por culo... Vale... Vale, vale... Una lucecita... Y es lo único que se ve... Joder, macho... Qué mal rollo... Qué silencio... Venga... Acceso permitido... Y entramos... Y entramos... Vale... Y entramos... Vale... Uff... Qué... Mal rollo, tío... Qué... Mal rollo, ¿no? Vale... 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 Por aquí no hay nada... Pues habrá que subir ahí, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿No hay nada por aquí? Ah, vale... Para este lado, joder... Voy como... Muy convencida yo, eh... Como si no tuviera miedo, ¿sabes? Y estoy puta cagada... Y en una de esas esquinas... Me va a aparecer algo... Que sí... Ay... Joder... Vale... Que hay dos caminos... Va a ser por allí... Uff... Vale... Y volvemos a salir... Para afuera, tío... Volvemos a salir para afuera... Joder... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no me he enterado de nada... Cago en la puta, tío... Joder... Vale... Ahí estoy viendo como unas lucecitas... Uff... Por aquí me va a aparecer, ¿no? Que no sé por dónde ir... No sé por dónde ir... Buah, chaval... Eso es enorme... Eso es puto enorme... Wala... Chaval... Qué puta pasada... Tío... Qué puta pasada... Ahora... ¿Por dónde se entra? Jejeje... O sea... Esa es otra... Porque... Muy grande... Muy grande... Pero... Ostias... Eso es un pez de esos martillos... Que tiene los ojos así a los lados, ¿no? No... Me hará algo... Seguramente... Seguramente... Vale... Vamos a intentar encontrar la entrada... Bueno... Pues... Ya está... Ya hemos encontrado la entrada... Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido complicado... Para mí lo más difícil es el juego esto, ¿eh? Venga... Y bueno... Pues una vez que estamos aquí... Vamos a dejar aquí el vídeo por hoy... Dentro de... Este edificio... Y en el siguiente... Bueno... Pues a ver si encontramos... Una lanzadera... O... Medio de transporte... Para poder llegar... A Z... Así que... Nos vemos... En el siguiente vídeo... Agur... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!